¡Suscríbete al canal! 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 país, etcétera, etcétera, y el crecimiento del Producto Interno Bruto y que iba a ser exponencial y el año pasado hasta le quedamos a deber puntos al Producto Interno Bruto porque quedamos en números rojos, el pronóstico del presidente una vez más vuelve a ser que va a aumentar un 6% y que y pues bueno, en este mundo de fantasía en el cual pues la realidad enmarca una situación totalmente distinta. Emanuel, tu opinión acerca de este tercer informe de actividades de Andrés Manuel López Obrador Pues como todos los informes que se realizan todos con este ámbito pues triunfalista, procuran mucho las palabras que van a ocupar precisamente para dar a conocer los detalles económicos, cuál es la situación económica que guarda. Ciertamente este año México va a subir alrededor del 6.5% su Producto Interno Bruto, pero lo que no se dice es porque el año pasado cayó un 8.2% producto de la pandemia. Fíjate que habría que analizar lo que hace Andrés Manuel López Obrador en distintos rubros, cómo le ha ido alrededor de estos tres años empezaría para decirlo muy rápido, hubo dos donde me parece que ha fallado, el combate a la corrupción, me parece que ese ha sido terrible, ese ha sido lastimoso, incluso su propia familia ya involucrada y ahí es donde no se ha visto avance y no es que esperemos que se acabara con la corrupción de un día para otro y además así lo afirman, que ya se acabó, pero sí esperábamos que muchos de las personas, muchos hidalguenses sobre todo, pues ya deberían de estar todas las rejas y esa es una parte de las que no se ha cumplido, otro de los temas que no se ha cumplido pues es en materia de la seguridad, de la seguridad ciertamente se rompió con una tendencia al alza que venía de las últimas administraciones, pero no es suficiente, la dejaron tan alta que si esta inseguridad no baja, pues ya podemos estar hablando de un fracaso, lo único que se ha estado haciendo es conteniéndola y ya dentro de las cosas buenas, pues hablando precisamente de las de la situación económica, habría que analizar cómo es que se ha recibido el país, pongo un ejemplo, más o menos desde 2017 ya se venía registrando una caída del Producto Interno Bruto, principalmente por las actividades secundarias, esto no se vio tan reflejado en el contador final porque pues como siempre, como hacen los gobiernos neoliberales, que así se les, así está de moda llamarles en este momento, pues lo que hicieron fue realizar una serie de políticas que se le conoce como contracíclicas, es decir, hacer lo contrario a lo que se hacía anteriormente, que es aumentar el gasto público y todo esto, pues de dónde van a sacar el dinero, pues a través de la deuda, entonces a través de la deuda se estuvo disfrazando, pues este, esta baja que ya venía desde 2017, pero tiene una característica las las conductas, estas las prácticas contracíclicas, y esta característica es que traslada el problema hacia un futuro inmediato, y eso fue exactamente lo que sucedió, y lo digo porque si hablamos de la deuda que se utilizó precisamente para pagar todo esto que se venía haciendo, pues la deuda se incrementó hasta 10 billones de pesos, ¿no? Esto que quiere decir que nosotros anualmente en este momento se pagan 750 mil millones de pesos por efecto de la deuda, alguien puede decir bueno, pues no es tanto, no, bueno, es 15 veces, y depende cuál sea el cálculo, o hasta 20 veces el recurso anual que recibe el estado de Hidalgo, entonces son 2 mil 100 millones de pesos diarios, esta situación, pues ha provocado que tuviera poco margen de maniobra, incluso recuerdo por ahí un excandidato presidencial que hacía cuenta, José Antonio, mira, hacía cuentas a una servilleta y decía, no, Andrés Manuel López Obrador no le va a alcanzar ni todo el presupuesto para hacer la mitad de lo que prometió, pues le alcanzó para hacer lo que prometió, para incrementar los programas sociales, e incluso pues dar un poco más, entonces en materia económica me parece que los datos han sido, han sido buenos, teniendo en cuenta que es lo que se ha, lo que se ha recibido, sin embargo, pues este también hay muchas cosas que mejorar y en el caso de la pandemia, pues por supuesto que vino a afectar mucho, tan solo hasta, en EGI reportó que hasta el mes de julio, apenas, este mes de julio, se acaban de recuperar el número de personas ocupadas que se tenían en el periodo anterior a la pandemia, que era un periodo que ya venía de contracción, ciertamente, como decía en el caso de Joel, ahorita que lo estaba escuchando, pues la inversión extranjera directa la anda presumiendo como un negocio de gobierno cuando es parte de los empresarios, eso es completamente cierto, sin embargo, el hecho de que se den este crecimiento de manera histórica, quiere decir que también, si bien no es un panorama de Disneylandia, como se pinta, lo repito, pues es un informe de gobierno, siempre va a ser triunfalista, pues también es cierto que rompe con todos los pronósticos que decían los opositores, que cuando está empezando este gobierno, que el dólar sí viera los 30 pesos, hemos visto que de hecho se ha estado bajando, y ha roto con muchas de estas situaciones que se venían augurando, y lo ha hecho para bien, precisamente me parece que el tema económico es uno de los fuertes que ha tenido, porque no solamente le ha alcanzado sin endeudarse, en términos reales, porque si existe una deuda marginal, sin esto ha podido no solamente incrementar los programas sociales, sino que también se ha aventado, pues ni más ni menos que tres proyectos de infraestructura, que también hay que decir, a mi gusto, les puso un tiempo demasiado corto para ser realizados, para poner un ejemplo, en el caso de Dos Bocas, se planea que se termine de construir en dos años, ocho meses, cuando la refinería que menos tiempo tardó, pues fue precisamente la de la Miguel Hidalgo, que tardó cuatro años, entonces se pusieron unas metas muy altas, y aunque la situación económica la haya sortado bien, pues por ahí ellos solitos se pueden poner el pie, por lo menos en estos tiempos de entrega. Bueno, dentro de este informe de actividades al mandatario Andrés Manuel López Obrador, pues se le olvidó mencionar, ¿verdad? También la alza de feminicidios, una pandemia que sigue descontrolada en el territorio mexicano, que ha dejado más de tres millones de casos positivos en nuestro país, y las defunciones igual siguen aún a la alza, aún en esa tercera oleada de COVID-19, y el querer ahora venir a experimentar, porque eso es lo que están haciendo, con las niñas, los niños, los maestros, y las familias de los mismos, con el regreso a clases que se dio esta semana, el pasado lunes 30 de agosto. También dentro de este informe considero que se les olvidó mencionar la escasez de medicamentos que está en todo el territorio mexicano. Tan solo podríamos recordar las palabras de Benítez Herrera, el secretario de salud en Hidalgo, que antes de esta tercera ola de COVID decía, ok, ¿qué es lo que más me preocupa en este momento? Es, no tengo medicamentos, o sea, yo puedo tener lugares en los hospitales, pero no tengo medicamentos para tratar a los pacientes que me están llegando a los hospitales, y si esto aumentan los casos de COVID en los hospitales, no voy a tener cómo tratarlos. Hay que recordar también el caso de los niños con cáncer, que desde el 2018 han padecido con la administración y suministro de quimioterapias y más insumos, y bueno, la desaparición del Seguro Popular, pero la aparición del Insabi, y todos estos proyectos. Joel, ¿cómo auguras tú que vaya a ser los próximos tres años de la segunda parte de la administración de López Obrador? Él dijo que ya se podía ir desde ahorita a su rancho a descansar y se iba contento. Pues mira, Rodolfo, primero quiero destacar algo de la participación que acaba de tener Emanuel. La verdad es que Emanuel es un especialista en cuestiones económicas que sabe muy bien de lo que habla, y por lo menos es un buen indicador el saber que en materia de economía nos puede ir, nos puede ir mejor en los próximos tres años, pero también hay que reconocer que el presidente recibió un país con cierta estabilidad económica y con un crecimiento económico en los últimos años, entonces no encontró el país desecho en ese sentido, y pues eso explica el que no nos vaya tan mal en materia económica. Yo espero que los próximos años siga siendo siendo así. También quiero referir que efectivamente coincido en que el presidente queda de ver en lo que se refiere al combate a la corrupción, pero también en ese esfuerzo institucional por contener la violencia y obviamente la inseguridad en diferentes vertientes, no nada más en lo que se refiere a los feminicidios, sino a esas masacres que según el presidente ya no existen, pero que se repiten semana a semana en Michoacán, en Sinaloa, en Tamaulipas, y en muchos otros lados como como Guanajuato. Creo que el presidente también queda de ver en lo que se refiere a la protección a periodistas. En estos primeros tres años su gobierno se ubica también como con el récord, obviamente como él como él quiere destacar, tómele, tengan para que aprendan. También tiene el récord en homicidios de periodistas en nuestro país en este periodo, mucho más que en los gobiernos neoliberales, y por supuesto queda de ver en lo que se refiere al derecho a la salud de todos los mexicanos. Yo veo con este, pues con un cinismo enorme los videos que que difunde de que ya está garantizado el derecho a la salud en nuestro país, pues sí, está garantizado, pero no hay medicinas, o sea, ya tienes derecho a la salud, pero no a medicinas. Y también ese video que estamos viendo ahorita, ese spot donde habla de que se respeta plenamente la libertad de expresión, cosa que no es cierto, y dice como si fuera un logro, ¿no? Que ahora hasta se insulta al presidente. Yo no vería eso como un logro, ¿eh? La verdad es que es una una vergüenza esa esa situación. ¿Cómo cómo veo los próximos tres años? Bueno, pues afortunadamente el presidente y su partido no tienen una mayoría absoluta en el Congreso Federal, ni en la Cámara de Diputados, ni tampoco en la Cámara de Senadores, por lo tanto, no cambiarán mucho las cosas en lo que se refiere a las grandes reformas estructurales que él que él pretendía, pero también que seguirá enfocando los esfuerzos institucionales a sus proyectos prioritarios que son, pues ya sabemos, la refinería de dos bocas, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya, que es hacia donde se está yendo prácticamente todo el dinero. Entonces, eso es lo que yo creo seguirá dándole prioridad a lo que no es prioritario, seguiré ignorando lo que sí es urgente, como es la salud, como es la seguridad, como es la, bueno, el fortalecimiento de la economía y obviamente de la educación, digo, nada más hay que ver sus universidades patito que crearon la forma tan precaria laboralmente hablando, en la que trabajan los docentes, las instalaciones lastimosas que tienen las universidades del bienestar, bueno, pues creo que eso seguirá exactamente igual, ¿no? Ojalá que pongan más empeño también en combatir la corrupción y la violencia y ojalá que deje de confrontarse y de buscar enemigos por todos lados. Estamos a la mitad del camino, creo que está en tiempo de comportarse como un presidente, como un estadista y no como lo ha hecho hasta ahora, como si todavía fuera candidato opositor. Eso es lo que hemos visto a lo largo de estos años, que la mejor figura de Andrés Manuel López Obrador es siendo candidato, más no estando al frente del poder. Pero bueno, Emanuel, ¿tú cómo consideras que van a ser los próximos tres años de la administración de Andrés Manuel López Obrador? Yo los veo muy similares, no veo ningún ánimo de cambio. Ha habido movimientos, cambios de timón, enroques, pero todo nos dice que va a ser una calca de lo que estamos viendo en este momento, así que yo sí adelantaría que difícilmente vamos a ver algo distinto, sobre todo si ya está acostumbrado a estas situaciones. Fíjate que de lo que comentaba Joel, pues también coincido en que en el caso de, en términos de la libertad de expresión, ciertamente no se ha respetado y no solamente eso, ¿no? Porque no me refiero respecto a estos diálogos circulares que tiene con algunos periodistas o a desmentir a algunos otros que tienen su propia agenda. Me refiero específicamente, pues, como en mecanismos de protección a periodistas, pues, que no sabemos que no están sirviendo. Efectivamente, este ha sido, este periodo de Andrés Manuel, pues, ha sido el periodo más sanguinario, porque es la palabra para los, para el caso de los comunicadores. Joel tocó un tema que pocos tocan en ese sentido respecto del, del, del informe. Avances en materia de, de educación, ciertamente no los hay. De, de hecho, eh, en esta situación de estar quitando algunos fideicomisos, pues, ya ha habido bastantes quejas por parte de, de investigadores del Conacyt. Ciertamente, eh, se estaban manejando muchos de estos fondos de, de mala manera. Algunos los, lo hemos visto nosotros en los medios. Algunos iban hasta, para apoyar investigación de las salsas en unas pizzerías, ¿no? Lo cual me parece completamente ridículo, pero la, la cuestión aquí era tratar de mejorarlo sin necesidad de, de cortar todo, ¿no? Eh, cada que veía algo que no estaba caminando, pues, simplemente lo quitaba y ya. Ahora, eh, hablando de otra de las situaciones en las que también me parece que solamente se ha dedicado a contener y que no ha resuelto la verdadera problemática, pues, tiene que ver el sistema de salud. Digo, eh, por ahí en algún momento se manejó que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Bueno, nuestro sistema de salud, el que recibió y el que tenemos ahora se parece más al de la India. Solamente recordemos que Inegi realiza una encuesta que se encuesta, se llama la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental, la saca cada dos años. Y en esta encuesta, desde que se realiza, es decir, más o menos desde el dos mil tres, se sabe que de todas las las personas que asisten a los diversos sistemas de salud que existen en el país, siete de cada diez personas nunca recibieron medicamentos. Esto en el caso del sistema que se creó después, de los sistemas estatales o conocidos también como seguro popular, al que mejor le iba es al al IMSS en ese sentido, pero pues en el IMSS también seis de cada diez personas nunca recibieron medicamentos. Esta encuesta, el ENCIC, se realiza cada dos años y aunque se realice cada dos años, pues todavía no sale el del el el de este año, el que ya evalúa, digamos, de alguna forma, lo que va a ser la política, la política de Andrés Manuel López Obrador, va a ser hasta hasta el próximo año, pero honestamente veo complicado que se haya mejorado. Lo más seguro es que las cosas sigan siendo igual en materia de salud, por ahí a lo mejor pues que habrá arreglado los trescientos hospitales que dejaron como elefantes blancos. En el caso, por ejemplo, del del manejo de la de la pandemia, hay que decir que contrario a lo que se ha dicho en muchos medios, México no está ni siquiera en las veinte naciones que más de funciones tiene, no lo está en ese ranking. De hecho, ese ranking es encabezado por Perú, pero ya desde el momento que estamos diciendo que México no está entre los veinte peores, pues creo que precisamente estamos viendo la la forma a lo mejor de cómo justificar que no se ha estado haciendo tan mal, ¿no? Cuando deberíamos de estar hablando que a lo mejor México podría estar entre los cincuenta mejores que tampoco debería de sonar tan exagerado. Entonces es en ese sentido que también me parece que hay muchas situaciones que son buenas, buenas a medias, buenas a secas, porque apenas si las ha podido contener. Sin embargo, de seguir así esta administración y se adelanta desde ahora, no se está hablando de una transformación, eso se va a quedar como un eslogan. Si acaso se va a tratar de un gobierno o de un gobierno decente o de un gobierno que no cometió ciertos excesos, pero muy lejos de la expectativa que tenían o que teníamos muchos de los votantes que apostamos por un proyecto de izquierda progresista. Bueno, pues vamos a pasar ahora a otros de los temas que tenemos en esta tarde y pues bueno, la sexta quinta legislatura en San Lázaro ya arrancó su primer sesión desde el día de ayer por la tarde y terminaron esta mañana en donde pues bueno, se hizo la aprobación de la ley del juicio político y la declaración de procedencia. Ahí vimos que los diputados de la oposición, del PRI, PAN, PRD y se sumó Movimiento Ciudadano, votaron en contra, pero los aliados de Morena junto con Nueva Alianza y los demás partidos políticos pues logran la aprobación de esta ley. El próximo domingo en el estado de Hidalgo estarían tomando protesta la sexagésima quinta legislatura local. Un tema que dio mucho de qué hablar fue la asignación de las curules plurinominales, doce curules pluris y se le habían otorgado por parte del IE, ratificado por el Tribunal Estatal Electoral, siete a Movimiento Regeneración Nacional, seis al PRI y pues bueno, esta tarde la sala regional de Toluca del tribunal pues ya dijo que no, que las cosas no van a ser así y pues cuando pensábamos que les podrían quitar dos a Morena y dos al PRI, pues la sorpresa fue que le arrebataron las cuatro directas a Movimiento Regeneración Nacional. Joel, tú que eres experto en estos temas, platícanos por favor, si tú estuvieras en cualquiera de estos dos tribunales, cuál hubiera sido tu postura. Gracias Rodolfo, te comento, así experto no, no, no lo soy, pero sí, sí le conozco al derecho electoral, la verdad es que sí hemos estudiado al respecto y te comento, mira, desde hace algunas semanas en el otro programa que hacemos con la XNQ, con el periódico Ruta en Entre Líneas, yo había insistido en que estaba mal hecha la distribución de las diputaciones plurinominales y lo discutimos en vivo precisamente con uno de los consejeros, con Augusto Hernández, abogado de los que tuvieron a su cargo la asignación de espacios y él aseguraba que pues sí era muy polémico, pero que se habían tratado de apegar a jurisprudencias y a una serie de disposiciones de ese carácter, pero hay que ver algo muy simple, que a mí me da mucho gusto que el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación les haya corregido la plana tanto al instituto como a los magistrados, porque es vergonzoso que después de tantos años de estudiar derecho electoral y después de tanto tiempo de dedicarse a eso, no sepan hacer cuentas. La ley orgánica del poder legislativo establece claramente que ningún partido político, alianza o coalición puede tener más de dieciocho diputados porque estaría sobre representado. El hecho de que Morena y sus aliados tuvieran veintiuno, sí, ya demostraba una sobre representación y una distribución mal hecha. Tan mal hecha que el partido del trabajo no alcanzó más del tres por ciento de de la votación en las pasadas elecciones y aún así tenía cuatro diputaciones y el partido Acción Nacional que superó el nueve no se le fue asignada ninguna. Yo lamento que en el caso del PAN se le haya asignado diputación, por ejemplo, a Zahel Hernández Cerón, una persona que ni siquiera respeta la libertad de expresión, precisamente aquí ha llegado a denunciar penalmente al compañero Manuel Amed, a quien de manera personal expreso mi solidaridad y respaldo, pero además a Zahel Hernández es una persona que ha tenido una gestión muy gris en el Congreso del Estado que ha puesto en entredicho la honestidad en el manejo de los de los recursos del del Congreso y que va a volver a ser diputado por decisión del tribunal. Pero bueno, esa es la ley, está bien hecho que se haya hecho la 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 resignación, creo que con eso se evita la la sobre representación, pero no solo eso, la ley orgánica establece que cuando ninguno de los partidos políticos sume lo que es la mayoría calificada en el Congreso, la presidencia tendrá que ser alternada entre los tres partidos políticos que tengan el mayor número de curules. Eso me deja muy claro que Morena presidirá el primer año la legislatura, el segundo año le corresponderá al PRI y habrá que ver en lo que se refiere a números si el tercer año lo preside el Partido Acción Nacional o el Partido del Trabajo, que todavía no me queda claro porque la resolución apenas se emitió hace digamos hace hace unas horas, pero me parece muy muy bien que se haya corregido esa esa situación, esperemos que también les ordenen a los magistrados y a los consejeros electorales que se vayan a tomar un curso de matemáticas para que puedan evitar ese tipo de errores a futuro. Fíjate que les vamos a mandar el libro tan típico y tradicional de Baldor de álgebra, ya no les vamos a mandar, digo el de aritmética, no el de álgebra, pues para que puedan practicarlo. Mira, mándales un ábaco, a ver si aprenden a contar lo básico. Que cada color le pongan un partido político y vean quién tiene más y quién tiene menos bolitas en el ábaco. Emanuel, fíjate que dentro pues de esta nueva acomodo de las pluris le quedarían pues cinco al revolucionario institucional, tres a Morena, dos al PAN, una nueva alianza, una al PRD. ¿Cuál es tu opinión acerca de estas pluris? Pues mira, ¿qué podemos decir sobre este? Este es el sistema electoral que tenemos, bien lo decía Joel, así está estipulada la ley. Lo que pasa, o aquí el problema, es que la ley se interpreta como le convenga al mejor postor. Te voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, se vienen las elecciones en Hidalgo, las elecciones que hubo en Hidalgo en 2010, donde estaba compitiendo Xochitl Galvez con Francisco Olvera, independientemente de lo que piensen de Xochitl Galvez, el día de las elecciones, pues se apersonaron en su domicilio, unos sujetos armados, le robaron su equipo para que pudiera operar toda una serie de tropelías que debieron de tumbar la elección. En ese momento le señalan al tribunal, bueno, pues es que si hubo deficiencias en cuanto a la denuncia, pues como ustedes, como juzgadores, pueden encomendar las diligencias necesarias para que se sustancie la denuncia y se cumpla conforme a este derecho. En ese caso no lo hicieron. Y luego también tenemos esta situación que se da aquí, por ejemplo, en el caso de Zacualtipán, donde los magistrados exceden sus funciones en realizar estas diligencias, es decir, ya la denuncia que habían hecho los partidos en un principio no se parecía en nada a lo que los juzgadores estaban presentando. Entonces, de tal suerte que siempre la ley se va a manejar de lado, de donde les pese más la balanza, que generalmente es el lado de donde les pesa más el bolsillo. Te quiero decir que en esta situación, por ejemplo, este criterio que tomaron en esta ocasión para quitarles a los, para quitarle a Morena, porque fue lo único que le quitaron, para quitarle a Morena, estas plurinominales que había obtenido es que, ah, no, entonces ahora se van a contar los votos por separado. Pero, de acuerdo, como ha resuelto ese mismo tribunal, que por cierto, todavía falta la sala superior a ver si, si alguien puede tramitar algo. Si les hubiera convenido que resolvieran por coalición, iban a resolver como si fuera coalición. Entonces, pues, son situaciones a las que ya estamos acostumbrados y además también decirlo, pues, aquí en Hidalgo, tener o no tener una mayoría tampoco ilusiona a nadie, pues, tan solo vimos que en la pasada legislatura, pues, Morena se llevó diecisiete de dieciocho representantes de mayoría relativa. De repente, les hacían falta tres para tener la mayoría calificada y en él lo que están buscando esos tres, pues, nada más Simón Vargas les copta cuatro, no los deja con tres y cuando termina la legislatura resulta que legisladores legisladores morenistas, morenistas de los diecisiete, nomás quedaron dos, todos los demás validaron al procurador, entonces, híjole, son muchos sentimientos encontrados aquí en esta situación. Incluso hasta el mismo grupo universidad que, pues, tanto dio de qué hablar a lo largo de esta legislatura. Y bueno, fíjense que la cuestión también de la equidad de género, pues, hace que Alejandro Enciso, quien iba como diputado plenominal en el Partido Revolucionario Institucional, pues, se quede solamente con su constancia del IE para el recuerdo y la enmarca y la ponga en su casa, porque va a entrar en su lugar Kenia Montiel, y bueno, en la cuestión del PAN, pues, entra Asael Hernández y Silvia Sánchez del PRD, José Luis Pérez Viveros, y de nueva alianza, el que ya se la habían quitado y se la volvieron a regresar y que tuvo que dejar hasta la presidencia del partido, Juan José Luna Mejía. A ver cómo lo reciben las y los diputados de su misma fracción parlamentaria, después de que le hicieron la vida de cuadritos. Joel, tú, ¿cómo ves esta próxima sexagésima quinta legislatura? Mira, quiero retomar precisamente eso de que nadie se emocione con las mayorías, ya vimos efectivamente que el partido Movimiento de Regeneración Nacional no logró nada sobresaliente en esta legislatura que termina, y eso que tenía diecisiete diputados, pues no esperemos que en la próxima logren algo mejor, ¿verdad? Sin embargo, pues, yo esperaría a que se logre la integración de las primeras comisiones permanentes en lo que se refiere a las principales, educación, seguridad, justicia, la Comisión de Gobernación y la de legislación, para saber hacia dónde serán enfocados los los trabajos del del Congreso, no veo una legislatura prometedora, este, eso sí, vamos a ver mucho protagonismo en ese, en este primer año del del Congreso, vamos a ver qué qué pasa, pero respecto al trabajo, te digo, para no equivocarme, yo esperaría a ver cómo se integran las comisiones. Respecto a la asignación de los espacios plurinominales, efectivamente, Alejandro Enciso no no rendirá protesta como como diputado, lo hará en su lugar la señora Genia Montiel, pero esto es debido a a que se aplicaron los mismos criterios para todos los partidos políticos, lo establece muy bien el tribunal, el primer lugar de asignación corresponde a un hombre que encabece la lista A, la principal que entregan los partidos políticos, el segundo lugar le corresponde a una mujer de la lista B, que es, son, las, está integrada por las candidatas que pierden la elección, pero que obtienen el mayor número de votos en, en, en la jornada, el tercer lugar le corresponde a una mujer de la lista A, que es la que entregan los partidos políticos, y el cuarto lugar le corresponde a un hombre que son los candidatos perdedores, pero que obtienen los lugares más cercanos al triunfo en lo que se refiere a la votación. Y el quinto espacio, ¿no? Que, que en este caso, el PRI que alcanzó cinco, pues es para una mujer de la lista A. Entonces, por cuestiones de, de, de género, no es que le hayan hecho el, el feo a alguien, ni de un partido ni de otro, sino que esos son los criterios que se tienen que, que respetar. Creo que en esta legislatura que, que va terminando, el PRI únicamente tuvo cinco diputados y aún así tuvo una, un alto rendimiento en lo que se refiere a iniciativas, a reformas, a asuntos, este, aprobados. Bueno, pues yo espero que trabajen con el mismo compromiso que lo hicieron esta vez y no nada más ellos, me gustaría que trabajen con ese, con esa misma temática, el resto de los partidos políticos y coaliciones, ¿no? Pero sí va a ser muy interesante, hay que recordar que este año es el de cierre de gestión del, del gobernador Omar Fayad, será el año en el que se consoliden o no algunos de los proyectos importantes que, que tengan. En eso tendrá que ver mucho la participación de los diputados locales. Efectivamente, ya platicábamos cómo podría quedar integrada la Junta de Gobierno para la sextagésima quinta legislatura. Sin duda alguna, Morena tendría el primer año y el próximo domingo, pues estarían haciendo la entrega de la Junta de Gobierno, el Partido de Acción Nacional, que encabeza Zahel Hernández, y pues a quién será, seguramente podría ser Francisco Javier Berganza, el coronador de la bancada, que entra por la parte plurinominal, que ese es otro de los puntos que peleaban desde esta legislatura, que como diputados pluris iban a tener la Junta de Gobierno y no por los que habían sido votados. El segundo año que la tendría el Partido Revolucionario Institucional, lo más probable, pues estaríamos viendo también, yo creo que a Julio Valera presidiendo la Junta de Gobierno para el tercer año, como comentaba Joel, esperar si se la llevaría el Partido Acción Nacional una vez más, que sería encabezada por Azael una vez más, o por el Partido del Trabajo. ¿Tú cómo ves, Emanuel, que vayan a comenzar los trabajos de la sexagésima quinta legislatura, y este tema tan importante de la Junta de Gobierno? Bueno, pues este, el tema de la, bueno, para empezar, ¿cómo van a empezar a trabajar? Pues como lo han estado realizando, no sé si se le pudiera llamar también trabajar, Joel, daba una cifra, daba unos datos muy ciertos, ¿no? Los, en el sentido de quién presentó más iniciativas, pues los diputados priistas se llevaron de calle a todos los demás, y eso que eran una minoría. También decir que igual no es lo mismo el número de iniciativas que el número de iniciativas de estas que efectivamente fueron aprobadas, ¿no? Porque pues ahí también se quedan atrás, y si lo vemos en ese tenor, pues en cuanto a la efectividad tuvieron la más baja, ¿no? Les habrán aprobado una de cada quince que metieron, una de cada veinte, y eso, minutos, exhortos. Entonces, pues habrá que ver cómo se acomodan, yo también pienso, como decía Joel, no les va a interesar tanto el trabajo legislativo, por lo menos en un principio se van a abocar, pues en esta transición gubernamental que se va a dar, no sabemos si va a ser de un partido a otro o no, ya en este momento todo, todo se duda, pese a que Morena lleve más de veinte puntos de ventaja, pues no se les vaya a ocurrir meter a algún impresentable por ahí, y en una de esas pierden la gubernatura, entonces van a estar más dedicados a la cuestión política, en caso de la junta de gobierno, pues efectivamente habrá que ver quiénes la encabezan, como comentaba Joel hace rato, pues le puede quedar otra vez nuevamente a mi amigo Azael Hernández, que me demandó, y que por cierto, que dice que estudió derecho y ya le echaron sus denuncias para atrás, no lo quería quemar porque quería llegarle con la sorpresa de que también se quedaba sin diputación, pero ahora lo voy a tener que sacar este, sin lo demás, sin el último clavo en el ataúd, pero pues sí, sus denuncias se las echaron para atrás, este, en aquella que nos realizó, porque evidenciamos toda la corrupción que hizo, de hecho le tumbamos dos licitaciones a través de Contraloría, porque estaban haciendo las cosas mal, pues toda una serie de trazas, y esto todavía no se acaba, tenemos muchos más reportajes que vamos a sacar al respecto, pero pues este, lo único que esperamos, pues que no sean tan, que no sean tan ladrones, que no sean tan, tan azael, ahí con ese recurso que es, y que van a estar manejando, y que pues por favor se dediquen a, a trabajar, a muchos de ellos se les olvida que si están comiendo, gracias a la política, porque además son plurinominales, ¿no? Muchos ni siquiera, la mayoría de los plurinominales, perdón, ni siquiera los votaron, entonces, si van a estar comiendo de la política, pues que se dediquen a trabajar, no les vaya a pasar como a los de la pasada legislatura, que después, cuando vayan a perder el voto, pues les van a dar una patada en el trasero, ¿no? Entonces, esperemos que hagan un buen trabajo. Bueno, pues a ver cómo empieza la sexagésima quinta legislatura, y seguramente la próxima semana en este programa, pues estará también comentando este tema en la primer semana de arranque de operaciones de la próxima legislatura local. Y bueno, pues vámonos con otro tema, y fue el paso del huracán Grace, que dejó, pues, grandes afectaciones en el estado de Veracruz, en veintisiete municipios del estado de Hidalgo, y por un pelo de rana calva, Hidalgo se quedaba sin recursos para poder atacar y poder hacer las cosas pertinentes tras el paso del huracán Grace. Esto lo dimos a conocer en este, también en este medio de comunicación, y en algunos otros se informó la situación. Hay que recordar que el Fondem, como tal, ya no existe el nombre, pero el recurso ahí sigue, y se tiene que solicitar para poder atender esta situación de desastres naturales. Joel, tu percepción en cuestión de protección civil y gestión de riesgos en la entidad. Gracias, Rodolfo. Nada más quiero, antes de dar mi punto de vista, acentuar algo que refería el compañero Emanuel. Creo que él fue muy generoso, fue muy gentil todavía con Nazael Hernández, al no irse con todo. Pero es que la verdad, el aún diputado y dueño del Partido Acción Nacional hizo el ridículo en la procuraduría, o sea, mira que denunciar a alguien por difamación en un estado donde está despenalizado el delito, pues es de plano no conocer de leyes, ¿verdad? La verdad que, qué ridículo, y aún así va a ser diputado otros tres años. Bueno, en fin, pero volviendo al tema que refieres, mira, yo veo con mucha preocupación, la ausencia de acciones por parte de protección civil del estado aquí en la entidad, cuando nos encontramos en un punto de riesgo muy importante, acaba de pasar un huracán, ahorita tenemos una gran cantidad de lluvias muy intensas en las últimas 72 horas, hemos visto colapsar bardas, así lo mismo en el parque ecológico de cubitos aplastando vehículos, hemos visto cómo aparecen socavones por la Casim, por la 11 de julio, se desplomó una casa atrás de la surtidora, hoy se cae una barda ahí en, en este, en la calle de Alatriste, bueno, pues se están presentando afectaciones muy severas, ¿no? Hoy se se desborda el río en 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 Tezontepec de Aldama, y está por desbordarse el río Tula a la altura de Ismiquilpan, y protección civil del estado parece que no existiera, que no está, porque el titular se anda tomando selfies en la ambulancia aérea, si no fuera por el trabajo de los soldados de la 18ª zona militar, y de los elementos de las áreas de protección civil municipal, la gente estaría en el más completo desamparo. ¿Qué pasa, qué te referías con lo que publicó Cuadratín esta semana de, de los recursos? Bueno, el Fondo Nacional para Desastres Naturales efectivamente desapareció, pero el estado de Hidalgo creó un, un, digamos que un fóndem estatal con recursos locales, contrató un seguro catastrófico para, para proteger a las personas que sufrieran algunos daños, pero para cobrar el seguro o hacer efectivos esos recursos, se requiere presentar los reportes de daños, se requiere presentar informes, y esa es una tarea de protección civil del estado, que no se hizo de manera oportuna. La misma 18ª zona militar tiene constancia de que en una mesa de evaluación de, de daños, este, por el paso del huracán Grace, increparon al subsecretario de protección civil, porque le pedían que entregara un reporte, y no lo tenía, cuando se supone que debe ser la persona mejor informada de lo que pasa, y no, y no solo eso, al tratarse de protección civil, debe anticiparse a lo que va a pasar. Existe un aclas de riesgos, te da una idea previa de lo que podría ocurrir si se desborda un río en determinado lugar, o si crece el caudal en otro, pero parece que no hubiera interés, o no hubiera actividad en esa dependencia, lo veo con preocupación, porque sigue lloviendo. Efectivamente, y pues bueno, Emanuel, tú cómo ves este tema, caray, tan lamentable en protección civil, pero pues tuvo que terminar haciendo el trabajo, don Simón Vargas, pues ya que le den el doble puesto de secretario de gobierno y de subsecretario de protección civil. Pues la situación que ya ventilaba Joel, y que precisamente ventilaron en cuadratín, ¿no? Toda esta irresponsabilidad, de hecho, hasta protección civil emitió un comunicado donde decía que no había afectaciones mayores, y por ahí le presentaron algunos videos, don Nú, o diversas localidades incomunicadas, porque el agua hasta puentes peatonales se llevó, ¿no? Entonces, pero pues este, ni cuenta, yo creo que se había dado el subsecretario sobre esta situación, y a lo mejor, y ahí estamos hablando de las afectaciones más fuertes, ¿no? Pero también hay que decir que, por ejemplo, por lo menos, y sin que nos creamos el centro del mundo, ni mucho menos, por lo menos para los que estamos radicando en la capital de la entidad, híjole, qué difícil es tener cualquier tipo de lluvia, no importa si la lluvia sea fuerte, si provenga de un norocán, de un ciclón, de donde venga, en todos lados hay encharcamientos, que aparte no dejan ver los baches que hay, yo no sé cómo le hicieron, cómo le hacen los constructores, este es cómo le hace Tacho Monroy, el constructor consentido de Omar Fayad, para convertir los puentes en una especie de toboganes, ¿no? Yo nunca había visto que los puentes inundaran, pues él lo consiguió, entonces, híjole, la verdad es que yo no sé si son genios y figuras o de dónde lo sacaron, mano. Oye, sí es cierto, pues es que ya inauguramos ahorita los parques acuáticos para todas las niñas y los niños, y que seguramente en diciembre estaremos inaugurando pistas de hielo por toda la capital hidalguense, y también ya veíamos los socavones que se armaron esta semana, especialmente allá afuera de la Casim, ahí lo tenemos en pantalla, el día de ayer, el tremendo socavón también que se fue a armar ahí en Colosio, en la Supervía Colosio, que por cierto, ese tramo se supone que estaba, pues por lo menos recién arreglado, remodelado, lo que ustedes quieran o lo gusten llamar, porque, pues, se inauguró a inicios de este año, ese superpuente que comunica Colosio, incluso a Madero, pero pues bueno, tremenda la situación de las fuertes lluvias, y que van a continuar todavía en la capital hidalguense, y veíamos afectaciones en varios puntos. Joel, ya vámonos con los comentarios finales para cerrar, amigo, por favor. Bueno, nada más para ampliar esa situación de los toboganes, yo creo que hay que ser justos, ¿no?, y ver que así también se aprecian las cascadas en otros lugares, y ya tenemos más atractivos turísticos, hay que verle el lado positivo a ese asunto. Y pues, finalmente, resumiendo de los temas que hablamos, de los próximos tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, efectivamente, creo que no habrá muchos, no habrá muchos cambios, como lo dijimos, lo de la legislatura, pues, me da mucho gusto que se haya aplicado la ley en lo que se refiere a la asignación de espacios y que ningún partido político, alianza o coalición cuente con una sobre representación en el Congreso, no es sano para el Estado, es mucho mejor que haya una competencia, y finalmente, lo que hablamos de protección civil, creo que es tiempo de que se pongan las pilas en la dependencia, que se pongan a trabajar, y que realmente hagan algo en favor de la población civil. Efectivamente, y pues bueno, ni Nueva York se escapó de las fuertes lluvias e inundaciones, este día tuvieron que cerrar el metro, y andaban también en Canoa, así como andamos aquí en Pachuca, nos copiaron, no se quisieron quedar atrás en la capital del mundo. Emanuel, por favor, tus comentarios finales. Oye, nada más decir que vuelvo a creer en el karma, eso era algo que pensé que ya había superado, pero pues ahora que le dejaron un agujerote ahí afuera de la casita, para que vean qué se siente cuando vienen a hacer reparaciones a los domicilios, para que vean exactamente, y ojalá si se les quede meses, para que de una vez haya este tipo de justicia divina. Oye, agradecer Rodolfo la conducción que has dado del programa, me parece que lo has realizado muy bien, también agradecer, no solamente en este caso, pues, la solidaridad que ha mostrado, Joel, desde un principio con el asunto que tuve con el diputado ese, sino que también agradecer sus comentarios, sobre todo en esta situación de las cuestiones electorales que domina perfectamente, él no se quiere decir especialista, pero pues bueno, nosotros así lo consideramos en este tipo de rubros, y pues agradecer que me hayan permitido compartir espacio con ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias, saludos a toda la gente también que nos estuvo escribiendo en los comentarios de este programa, a ver, aquí tengo algunos saludos a Luciano Ramírez, dice, nos hablaba del tema de López Obrador, Álvaro Adoni, saludos, muchísimas gracias, dicen, pero en Hidalgo, dice, el que esté en el Palacio de Gobierno no es un santito, un corrupto al 100%, bueno, ahí está, también saludos de Quetzalia Vergara, le mando saludos al maestro Joel, dice, nos ponen pruebas o choros, pues bueno, dice, gracias también a Quetzalia, también gracias a Gaby Ross, que ahí nos está comentando, ahí en este mercado, pues bueno, muchísimas gracias a todas y todos ustedes, porque este programa es hecho especialmente para cada uno de los que nos sintonizan, que tenga una excelente tarde, y tenemos una cita mañana en punto de las 4.30 en el espacio informativo de esta agencia de noticias, gracias a Joel Sánchez, gracias a Manuel Amed, que nos acompañaron en esta mesa de diálogo de periodistas, entre del próximo jueves, otro grupo de periodistas estarán acompañándole en punto de las 6 de la tarde, que sea feliz, hasta luego. ¡Gracias!